mira esta propiedad que están vendiendo por aquí en este vecindario de los ángeles una casa de terrecámara dos baños probablemente sea en la casa que estés buscando pero antes de elegir buscar tu casa lo primero que tienes que hacer es hacerte una precalificación es importante que estés precalificado para que puedas de esa forma ahorrarte el tiempo y tomar mejores decisiones ya que si estás buscando así como yo que anda viendo propiedades en este vecindario mira acá hay otra aquí otra propiedad que se vende se vende esta es de cuatro recámaras dos baños pero si yo no estoy precalificado pues prácticamente no puedo hacer nada solamente me queda ver la casa no puedo tomar acción inmediatamente por eso es importante que te informes con tu prestamista con la persona que te va a ayudar tu agente en las raíces para que te pueda guiar cuál es el mejor préstamo si hacía un fiche un convencional o bien hay diferentes tipos de préstamos pero es importante que te instruyes en estas cosas para que puedas tomar una decisión certera en el momento de invertir en tu propiedad